Copyright El Economista.es El Palentino fue elegido nuevo presidente del Partido Popular tras ganar con un 60% de los votos a Soraya Sáenz de Santa María este sábado. Sin embargo, su elección y la campaña realizada por Pablo Casado, 37, para llegar a la presidencia no han gustado demasiado a Anabel Alonso, 57, que contestó con contundencia algunas de las medidas defendidas por el político. Todo comenzó con una declaración del nuevo líder del PP, hay que volver a los consensos de los años 80 en materia de ley del aborto y eutanasia, dijo Casado tras su nombramiento. Anabel Alonso decidió contestar este domingo al político de forma concisa, directa y con cierta sorna. Y alabar al río, respondió la humorista a la propuesta de Pablo. La publicación ha conseguido más de 18.400 retwits y 31.700 likes en apenas 24 horas, Anabel también respondió a la propuesta de un usuario que invitaba a Casado a cargarse el pelo para volver a los 80 y ser el rey del glam, muy a favor, apoyó la actriz con varios emoticonos de risa. Anabel Alonso no es el único personaje público que no comulga con Pablo Casado. Carlos Bardem, 55, sacó la cara por su hermano nada más saber que este era el nuevo líder del PP a propósito de las declaraciones en las que el político arremetió contra Javier, al que llamaba imbécil y subnormal en el gato al agua hace unos años. Javier Bardem ha alcanzado la excelencia en su profesión, tiene los mayores premios de interpretación, algunos repetidos. Pablo Casado es un tipo que miente sobre su currículum, fraudulento e inflado. Pero Pablet es quien llama imbécil y subnormal a Javier, la derecha civilizada, publicó en su cuenta de Twitter el actor madrileño.